El Totonacapan.com, diario digital y televisión por internet, innovando la manera de hacer noticia. Dale click. Buenos días, nos encontramos con Rubén Carrasco Mora, él es candidato del Partido Encuentro Social a la Diputación Local por el Distrito 8 de Lisantla. Candidato, la gente del distrito quiere saber quién es Rubén Carrasco Mora. Ok, buenos días. Antes que nada, le agradezco la oportunidad de presentarme. Yo soy Rubén Carrasco Mora, soy un joven ciudadano que está preocupado por la situación que vivimos actualmente, no solo en el distrito, sino en todo nuestro país. Tengo 32 años, voy a cumplir 33. Yo le quiero decir desde aquí a la ciudadanía que yo nunca he sido político, nunca he participado en ninguna posición de este tipo, nunca he trabajado para el gobierno. Cuando fui joven, mencionaba en el debate, por ejemplo, que fui yo un atleta reconocido a nivel nacional, fui campeón nacional de 200 y 400 metros planos. Me tuve que ir de mi estado, porque cuando competí en mi primera Olimpíada Nacional en Monterrey en 1999, tuve que pasar a recibir mi medalla únicamente en el suelo y en el mundo. No había en Calacruz para comprarnos un informe digno y nunca se nos apoyó. Cuando rompí el mejor nacional de 400 metros planos, recibí una beca como apoyo, que para mí fue un insulto de 254 pesos para 15. Yo sé de propia mano, así de cerca, la dificultad que atraviesan todos los jóvenes para poder destacar en cualquier rumbo, ya sea deportivo, social, cultural, en la economía. Yo tengo un negocio de accesorios para celular en la ciudad de Calapa, donde trabajan conmigo tres muchachas. Dos de ellas son ingenieras en medio ambiente. Se fueron egresadas de la Universidad Veracruzana. Una de ellas es ingeniera en biotecnología. Ninguna de las tres ha conseguido empleo a dos años de haberse recibido. Yo sé que algún factor importante para que Veracruz empiece a recuperarse, porque no buscamos un Veracruz nuevo, necesitamos tener un Veracruz de alma. Es necesario que, primero que nada, que el talento veracruzano no se cubre, que no se vaya a otros lugares porque aquí no hay oportunidades. A través de mis recorridos me he dado cuenta de manera triste que mucha gente vive en el rezago y vive en el abandono. La campaña está por terminar, mañana es el último día. Hay gente que me pregunta sobre un cierre. Yo no quise hacer un cierre, porque un cierre únicamente significa reunir a toda la gente que quiere estar contigo. Yo preferí seguir caminando. Tengo la garganta prácticamente cerrada, ya que así no puedo hablar. Entré a luchar desde el primer momento en que comenzó la campaña. Yo aunque se tarde, no tuve que campaña. Pero mi preocupación es la siguiente. Durante muchos años hemos creído que de la misma casa de donde tuvimos actores políticos negros, oscuros, para la sociedad mexicana, como Salinas de Gortali, como Sevillo, como Chivarría, como Ordaz, como de la Madrid, como Duarte, la gente sigue creyendo que de esos lugares viene la solución. Yo no estoy obsesionado con ganancias. No vienen por dinero y menos vienen por poder. Yo en mis negocios, con mi trabajo, con mis solos, puedo vivir bien sin necesidad de estar en un puesto político. Lo que a mí me preocupa es que vi necesidad real en todo el distrito. Me encontré con situaciones dolorosas. Un ejemplo, una familia, una señora de aproximadamente 60 años de edad que no se puede levantar de la cama y tampoco su esposo. Vienen en condiciones victorables, con basura, en una casa de cartón, con lágrimas rotas. La gente va y le dan moneditas, lo que puede. Es de 10 milones. No ha recibido el apoyo de nadie. No tiene seguro popular. Y así hay muchos casos en los que yo estoy seguro porque así ha pasado. Sobre todo en la diputación local, los diputados ganan y se van a su congreso. Veo campañas millonarias, con miles de barras pintadas en todo el distrito, con miles de lonas. Ya se sabe de la compra de votos. Me encontré a camionetas de otros candidatos repartiendo despensas. Todo esto cuesta millones y millones de pesos que son sustentados a través de patinos políticos. Y cuando ellos lleguen al congreso, eso lo tienen que pagar. Le van a tener que pagar primero a sus patinos políticos y después lo que quede para el pueblo, si es que queda para algo. Mi preocupación es que hay gente que no se ha dado cuenta de que aquellos que lleguen vienen de la misma corrupción que ha destruido a Veracruz. Si ganan los mismos, las cosas no van a cambiar. Van a seguir siendo iguales. Yo a través de caminar con la gente he hecho un compromiso. Soy un hombre de fe. Sé que muchas veces algunas religiones dividen, se divide la gente porque somos de diferente religión, pero la fe no es uno porque creemos en un mismo poder superior, en un creador. Cuando los compromisos se hacen ante el hombre, así como mi presidente municipal, Ernesto Cuevas, que es presidente de mi municipio, rompió los compromisos, abandonando a nuestro municipio, se puede esconder de toda la gente de Pechiqui. Yo mis compromisos los he ido haciendo ante la palabra de Dios. En la Biblia dice que no se use la palabra de Dios en vano. Si yo fallo, si yo gano y fallo, me puedo esconder de todo el distrito. Me puedo ir como muchos de nuestros gobernantes se han ido incluso del país. Pero de Dios no me podré esconder. Allá veo un cerro. Si hasta ese cerro me voy y me escondo, ahí me van a encontrar. Porque yo realmente vine a esta lucha para tratar de rescatar a Veracruz. Escucho de un Veracruz nuevo, pero yo le quiero preguntar a toda la gente que nos va a ver. ¿Ya se olvidaron acaso del Veracruz que hoy en temporadas de calor podías dormir con las puertas abiertas? Con las ventanas abiertas, vivimos en una prisión domiciliaria. Cada casa, yo aquí veo barrotes. En todos lados estamos encerrados. Nuestros jóvenes no pueden salir en la noche, tienen miedo. Los padres tenemos miedo de que algo les pase. Vivimos en un estado de terror. Si tenemos sed, ya no podemos tocar en una casa para pedir un vaso de agua. La gente no abre porque tiene miedo. Yo son las cosas que he percibido en este distrito, en todo Veracruz. Sé que cuando comencé me dijeron que sería imposible ganar. Que enfrentaría a un gigante que no se puede vencer. Que de alguna manera ha ayudado a que siempre ganen los mismos. Porque la gente me decía, todos son iguales y yo les quiero decir algo, pero no es cierto. No todos somos iguales, pero sí les puedo garantizar que siempre han ganado los mismos. Por eso no se puede venir si hay gente diferente. Hoy, aquel pueblo, que era mi adversario, el principal rival al que tenía que enfrentar, se ha vuelto mi aliada en muchos lugares. 30 días es un tiempo imposible para poder recorrer 18 municipios y más de mil localidades. Yo le repito que no estoy obsesionado con ganar, pero sí tengo la obsesión de rescatar a Veracruz. Yo sé que mucha gente tiene desconfianza porque ya no saben por quién votar. Si nosotros no salimos a votar, vuelven a ganar los mismos. Hubo una persona que me dijo que yo era parte de lo mismo, que entré a esta elección a dividir votos para que el PRI volviera a ganar a través del AVE. Si alguien ha enfrentado en las redes sociales, si alguien enfrentó a Ernesto Puevas en el debate, fui yo. Lo reté al antidógnito y no quiso, mejor quiso hablar del calentamiento global. Me pregunté por las pantallas de Prospera y ya no me quiso contestar. Si fue un mensaje que yo traje de mi pueblo, mi gente me lo dijo, lleva el mensaje. Si ustedes se meten a mi red social, a Rubén Carrasco, Rubén Carrasco candidato a Oferio, se darán cuenta que hay gente que me puso en el muro, que qué bueno que existe alguien que está pasando el mensaje, porque la peor administración que ha tenido Cuchica en los últimos años es la que estamos viviendo. Yo desde aquí le vuelvo a decir a Ernesto Puevas, si realmente quieres apoyar a tu gente, declina, estás a tiempo y regresa a tu presidencia municipal para arreglar los problemas que tenemos. Allá no tenemos agua, tenemos problemas en los arroyos, tenemos problemas en todas las comunidades. Todos los miles de litros de pintura que se gastaron en miles de barras, yo estoy seguro que hacen falta en muchos lugares. Los millones de pesos que se están gastando en esta campaña servirían para reactivar el cambio. Yo he estado investigando y en Colombia no existe el problema de la arroyo, ha sido exterminado. Aquí nuestro dinero no está en el campo, no se invierte en el campo, se invierte en cabalgatas, se invierte en fiestas, en circo. Yo les quiero decir que también soy padre de familia, soy un hombre alegre, disfruto de la vida. Pero hoy nuestro distrito no necesita gente que ande con una botarga queriendo convencer al pueblo de que las soluciones a través del circo. Necesitamos legisladores que tengan la capacidad y que tengan el carácter para enfrentar a un congreso, para enfrentar a los secretarios de todas las diferencias estatales e ir a exigir que se destinen proyectos para volver a hacer que el distrito 8 sea un distrito potente económicamente, cultural, social y deportivo. Bueno, mucha gente me dice que no voy a poder, si gano, cambiar las cosas porque la bancada de otros partidos no me va a dejar. Cuando un diputado va solo a pedir algo por el pueblo se encuentra casi siempre con las mismas respuestas que cualquiera de los que me están viendo sabe que hablo con la verdad. Si tú vas a un municipio a pedir algo para su comunidad o una gran necesidad, te encuentras con dos respuestas. No están. Aquellos a los que les pagamos por hacer su trabajo nunca están. Y como niños tienes que jugar a las escondidas. Si los encuentras, si los encuentras, te responden lo mismo de siempre. No hay. Pero para las cabagatas, sí hubo. Para la fiesta de nuestro diputado Weber Carvallo, sí hubo. Para que viniera Facundo a esa fiesta, sí hubo. No hay para la carretera de Misalda. No hay para los jóvenes. No hay para la cultura. No hay para el deporte. No hay para piso firme. No hay para láminas. No hay para buscar un programa que subsane el hambre que estamos padeciendo. Todos y cada una de las personas que vivimos en el distrito, vivimos con incertidumbre. Yo sé que mucha gente alcanzó a escuchar el mensaje. Los que me quieren ayudar, desde aquí les pido que difundan, que les den compartir a mis videos, que comprendan que lo que más necesitamos no son propuestas falsas y maravillosas. Yo a todas las personas del distrito les recordé un comercial del PRI del Verde que decía si no hay medicamentos en los centros de salud, que te den un vale para que los compres. Nadie vio nunca esos todos los vales. Eso no es cierto. Las propuestas maravillosas que hace un equipo multitudinario de gente que cobra y que estudió para eso, nunca se van a cumplir. Hoy debemos más de 100 mil millones de pesos. Uno veracruzano, cada niño del distrito 8, den una fuerte cantidad. Digo, ¿quién me dijo? Pues no la pagamos. Claro que la vamos a pagar. ¿De qué manera? Nunca llegará a los proyectos. Nunca se va a arreglar la carretera Calapas. Ninguna carretera que esté destruida se va a acabar, porque ahora hay que pagar todo lo que se llevó nuestro autor gobernador con todos los secretarios. Yo les digo que como luchador social nunca tuve miedo de ir a enfrentar al gobierno. Si ustedes me ayudan a llegar al Congreso o a la diputación local, siendo diputado tampoco tendré miedo de luchar por nuestro distrito. Candidato, me has dejado sin palabras prácticamente. Pero bueno, es tu espacio y con toda la libertad. Decías algo importante. Hablabas de desvío de recursos para apoyar candidatos a la diputación local. ¿Qué está pasando en Cuchicla? Así es, miren. Primero, llevamos tres presidentes en cuatro meses. Yo he invitado a la gente del distrito a que no se deje engañar. Con una simple llamada, con un mensaje de texto, a través de la red social o a través de la telefonía, pregúntele a la gente que vive en Cuchicla. Ernesto Cogas, por ejemplo, en seguridad, en el tema de seguridad en el barque, habló de que hizo una nueva policía. Pregúntenles a los familiares de los policías desde cuándo no cobran su abinada. No se los ha pagado. No podemos creer que una campaña es millonaria. Yo desde aquí, primero que nada, yo los felicito porque me dejan hablar con libertad. Hay muchos medios que no es por compromiso, que tienen miedo. De sacar la verdad. Porque vivimos en un gobierno represor. Yo sí voy a legislar para que todos los reporteros, toda la gente de la prensa, realmente tengan libertad de expresión. Que no tengan miedo de decir las cosas como son. Eso es muy importante. Porque se engaña a la gente. Por ahí circuló un periódico que decía que Ernesto Báñez no levanta. En Cuchique, todos los que lo vieron, simplemente se rieron de eso. Fue una burla para la gente. En Cuchique, tenemos un rezago social impresionante. Somos cafetaleros. El café muchas veces se tiene que dejar caer porque te lo quieren pagar a tres pesos, que es lo que cobra el cortador. Y a eso le tienes que sumar el abono, la limpia de las fincas, todo lo que conlleva el que esto se pueda hacer un negocio. Pero increíblemente, después de una droga que no voy a mencionar su nombre para darle difusión, el producto que más porcentaje deja de ganancia desde ser fruta hasta que te lo bebes o lo consumes, en todo el mundo es el café. Nuestra cereza vale a veces tres pesos. En una cafetería de lujo, una taza de café puede valer 50, 60, 80 pesos. Una franquicia como el Terencofi vale más de 100 mil dólares. Más de dos millones de pesos para comerciar el café veracruzano. Nuestro café vale y es un café de caridad, pero nadie nunca se ha preocupado por ir a buscar cosas que solucionen modernidad. Solamente a través de la modernidad vamos a poder rescatar al campo. Pero si ese dinero se gastó en campañas, porque toda la gente que conoce al candidato del AVE sabe que antes de esto no era millonario, que el recurso no viene de su bolsillo, viene del municipio, viene de los municipios del AVE, como Misata, que lo están apoyando. Viene de los municipios como Naurinco, que también es un presidente. Yo no sé qué mosca o qué bicho le explicó a todos los candidatos del AVE, quien les dijo que las presidencias municipales eran changarros que se podían dejar empeñados a medio mandato. También en Naurinco el candidato abandona la presidencia para competir por una diputación plurinominal. Yo desde aquí le aviso a todas las personas de Naurinco que están molestas con esta situación. Cada voto que sea para Ernesto Cuevas, el gallo bolo, es un voto para que Paco Guevara llegue a la diputación plurinominal, para que se sigan burlando del pueblo. Hablaba él de un respeto. El respeto que tiene que tener primero una persona que ocupa un cargo es el respeto al electorado. Todos aquellos que votaron por ti, votaron por ti para estar cuatro años, no para ir a buscar más poder. Él dice que es un candidato joven. Yo no lo veo tan joven. Pero sí tiene la juventud, tiene la edad, para haber terminado una gestión. Ambos, tanto Paco Guevara como Ernesto Cuevas, pudieron haber terminado su gestión y después de hacer un buen trabajo, que no lo han hecho, pero que podían haber intentado arremendar las cosas, buscar un cargo de mayor poder. Yo he hablado de frente, hay gente que me dice, no tienes miedo, porque estás hablando de cosas fuertes, porque los estás enfrentando. Tiene que haber alguien que hable por el pueblo. Tiene que haber alguien que demuestre que el poder realmente emana del pueblo. somos nosotros los que podemos decidir quiénes nos gobiernan. Yo comencé esta carrera con cero votos. Todos los votos que saquemos serán de la gente que realmente está cansada de vivir como estamos viviendo, en inseguridad, en desequidad, desigualdad, en pobreza. Hoy, por ejemplo, el magisterio ha sido golpeado como nunca. Los profesores, hoy con la mano en la cintura, hay gente que los puede despedir de su trabajo. Yo no estoy en contra de una evaluación. Es bueno que se evalúe para que vayan mejorando, pero por qué evaluar si también no hay el apoyo para que los profesores se sigan preparando. Se les abandona. Se les dice aquí está tu plaza y dale a trabajar. Muchos de ellos tienen que manejar horas para llegar a sus trabajos. Se les obliga una evaluación, pero no se les apoya con cursos que los vayan actualizando. Hay evaluación, pero no hay actualización. Eso es incongruente. Cada sector de trabajadores en Veracruz ha sido afectado por este gobierno y deben de comprender de que Veracruz hoy reclama a nuestros ciudadanos hacer algo diferente. Hoy no nos podemos seguir dejando engañar o seguir empeñando en tener una camiseta puesta. Muchas de esas camisetas han destruido a nuestro Estado y han destruido a nuestro país. Yo no puedo hablar nada más de la situación de Cuchique. Cuchique está mal, pero están mal los 18 municipios. Yo como atleta tuve dos momentos de orgullo. La primera vez que me puse el uniforme de Veracruz se me enchinó la piel el de que mi pecho llevara el nombre de mi Estado de Veracruz. Y la segunda y más importante cuando en mi pecho decía México y al costado decía Comisión Índica Mexicana. Ese fue el momento de más orgullo en toda mi vida como deportista y como persona. Yo no voy a legislar para un municipio. Yo soy de Cuchique de Ferrer, pero debemos de legislar para 18 municipios que necesitan que no nos pongamos una bandera de un municipio. Necesitan que salgamos a legislar para todo nuestro distrito y eso es lo que yo voy a hacer. legislar para 18 municipios ni uno más ni uno menos. Se puede, existe el dinero, existe el recurso, existe la gestión y sabemos cómo hacerlo. Muy bien, candidato. Hablas también de algo muy importante, de los alcaldes que no terminaron su periodo y ahorita contienen por un nuevo puesto de elección popular. de ser elegido diputado local por el octavo del distrito o cabecera en el centro. ¿Qué vas a hacer para que esto no se siga repitiendo, que no se dé lo que comúnmente dicen, que es un chapulín de la política? Exacto. Yo lo mencioné ese día en el debate. El respeto al electorado tiene que llegar a través de una nueva ley que impida, que impida que cualquier persona que esté en una gestión, llámese presidente municipal, diputado o senador, pueda abandonar su cargo. Te voy a dar un ejemplo. Yo en mis discursos casi todos fueron a capelos, con mi voz, mano a mano, cara a cara. Por eso estoy hablando así, ya no puedo hablar. En algunos usan el micrófono cuando la garganta se me aceló. Hay otro candidato muy respetuoso, por cierto, que me saludó de una manera muy atenta, el candidato de Morena. Un candidato que no está caminando, que no lo conocen en muchos lugares, pero que aún así va a recibir un voto, únicamente porque se está agarrando de dos franquistas, Morena y Andrés Manuel López Obrador. También, Huitlava abandona la diputación federal. Pregúntenle, Jalapa, si la mano de Huitlava que se vio en esa diputación pasó como un fantasma invisible, no se notó. Muchos votaron por Huitlava porque pensaron que era Obrador o el candidato. Aquí van a votar por Morena, por el candidato diputado local que mucha gente no sabe su nombre, que no sabe su trayectoria, que no sabe de dónde es. Por Morena y por qué Obrador dice. Yo le quiero preguntar a todo el Estado de Veracruz cuándo Obrador ha hecho algo por Veracruz, cuándo Obrador ha hecho algo por nuestro distrito. Nunca. Lleva más de 15 años sin trabajar. Ese sí es un chapulín. Si estamos en contra de aquellos que han vivido toda la vida del guerrario público, tenemos que estar en contra de Obrador. Él hizo el himno del público. No lo dejamos ser gobernador de Tabasco, que lo han perdido. No lo dejan ser ahora por tercera vez candidato, se va a Movimiento Ciudadano. Ahora crea Morena. Habría que preguntar cuántos millones recibe al año por ese partido. Son muchos millones los que reciben. Y les quiero preguntar a los mensajes, un recordatorio a toda la gente porque hay gente que va a apoyar a la de Morena por ser del Magisterio. Si somos del Magisterio, si estamos en contra de todas las injusticias que hay en este país, no tenemos que votar por este candidato. La última vez que Obrador salió a promover el voto para una persona desconocida y que el voto llegó a través de Obrador y le dieron el triunfo fue por el personaje más negro de la historia de nuestra política, el que mandó a matar a los 43 de Ayotzinapa. Abarca fue promovido por Obrador. Abarca llegó a la presidencia municipal a través de la fuerza de Obrador y también el gobernador de Guerrero. Ellos mandaron a Mataria desaparecer los 43 cuerpos de 43 estudiantes mexicanos, 43 futuros profesores, 43 familias lloran a esos jóvenes. Fuimos nota roja a nivel internacional porque un señor como Obrador dijo este es el bueno, este es el verdadero cambio. Analicen si este candidato y yo con eso no quiero decir que va a ser lo mismo pero es un ejemplo de lo que pasa. Si este candidato no salió a buscar el voto, si no te salió a buscar cuando te necesitaba, si no salió a caminar, si no salió a hacer lo que yo hice, vean las redes sociales, vean mi Facebook. En la madrugada tuve reuniones a las 11, a las 12 de la noche y la gente salió a escucharme. Si no te salió a buscar para pedirte el voto, ¿crees realmente que vas a salir a trabajar por el distrito? Yo fui al debate con mi conciencia y con mi corazón a hablarle al distrito. No había nada escrito. Nuestros dos profesores, Marta Arroyo Pacheco y el candidato de Morena, parece que fueron a leer un guión. Yo les pregunto, ¿eso es lo que van a hacer en el Congreso? Cuando diputados quieran bloquear buenos recursos para nuestro distrito, ¿van a sacar un guión para defender a nuestro distrito? Yo sí lo voy a defender, como debe decir. Bueno, candidato, pues, ¿qué te puedo decir? muy bien, estás, este, tocando temas que creo que uno de los que anteriormente habían estado en este espacio lo habían hecho. No me resta más que decirte que algo que quieras agregar a esta entrevista. Claro, mire, yo, cuando vi la baraca de candidatos, solamente sabía una cosa, no podemos dejar que un presidente municipal que traiciona a su pueblo obtenga más por eso. Quien no camina por un voto no va a trabajar. Quien es una imposición de otro presidente como Marta Arroyo Pacheco que es imposición de Víctor Molina y verán las fotos de Víctor Molina golpeando a una persona que sí ha trabajado con los campesinos de Lisano, a Yuyo Vandala, una persona de la tercera edad. Como vio que podía perder su candidata y como Yuyo Vandala únicamente le pedía salte de la casilla induce esa elección si tu candidata va a ganar que gane bien, no con trampas. Ordenó a la policía que lo fueran golpeando, lo fueron arrastrando él iba diciéndole a los policías métanlo adentro rápido que no pueden cuando se cayó al piso gente lo quiso ayudar. Hay una fotografía en mi red social donde el señor Víctor Vandala está en el piso otra persona intenta ayudarlo y Víctor Molina con sus manos como presidente municipal lo agarra impide que lo ayude. No podemos permitir que esta gente siga teniendo más poder. Mi principal propuesta es fiscalizar a los 18 presidentes municipales sé que si no gano a lo mejor hasta me tenga que ir de Veracruz por las palabras que estoy diciendo pero si yo gano tendré la fuerza y el carácter de ir a tocar el timbre de esos presidentes que están dentro de un palacio que por llamarse palacio se sienten reyes no son reyes son nuestros empleados son nuestros empleados nosotros les pagamos son oficinas de servicio público no son ningún palacio voy a ir a preguntar donde están los proyectos mágicamente muchos familiares de muchos presidentes que no tenían nada hoy tienen camionetas del año ranchos caballos cabalgatas yo si los voy a enfrentar de mi sueldo de mi sueldo porque tengo mi negocio no necesito ser diputado local para subsistir o para mantener a mi familia voy a donar para traer una escuela de alto rendimiento a través del deporte yo conozco a muchos cubanos de talla internacional voy a apoyar al deporte a la juventud los voy a traer para que hagan una escuela de alto rendimiento cuando yo me vaya se tendrán que ir pero también me van a enseñar a los entusiastas del deporte como se logra impulsar a un atleta de alto rendimiento si hacemos que nuestros jóvenes se vayan al deporte se alejan de la droga la inseguridad baja a través del deporte se consiguen becas desde nivel secundario preparatorio en universidad a nivel estado y a nivel nacional también sé que hay mucha gente que lleva a sus enfermos a ese campo que tienen que empeñar todo lo que tienen una enfermedad nos quiebra y los he visto con dolor que sufren en esos hospitales logran sacar la enfermedad pero tienen que dormir en las jardineras no hay donde dormir yo quiero crear con el sueldo quiero poner una casa del familiar del enfermo en todos los puntos clave en Tizantla aquí en Jalapa los puntos clave donde hay hospitales para atender a todos los del distrito 8 quiero poner una casa que se llame así casa del familiar del enfermo donde haya camas para que puedan ir a descansar donde haya jabón para que se puedan asear donde haya alimentos básicos probablemente lo sencillo pero que haya arroz picol sopa tortillas para que puedan tener un alimento yo no creo que dentro del palacio municipal de Bizantla o de los otros 17 municipios no alcance para rentar una casita como esta para ayudar realmente a la gente que realmente lo necesita esos son mis compromisos gestionar y luchar por nuestro distrito no ir a juzgar mi compromiso repito ante la palabra de nuestro creador de Dios puedo fallar al hombre y le puedo esconder de él no ¿por qué me comprometo de esta manera? porque vengo con las ganas reales de ser una diferencia que por primera vez podamos decir del distrito 8 salió un joven que hizo las cosas diferentes que no me señalen que no le digan a mis hijos tu papá es un ratero tu papá destruyó a nuestro distrito muchas cosas tal vez no las pueda lograr pero el distrito 8 podrá verme al verme caminar podrá decir este joven si luchó por nosotros consiguió muchas cosas y lo que no se pudo luchó al lado del pueblo eso es lo que yo voy a hacer muchas gracias oye me estaba poniendo atención en algo hablas de los otros contendientes pero omites a Javier Hernández cantando porque yo lo evito hoy hoy la gente sabe hay cosas por ejemplo Ernesto Cuevas está engañando a la gente habría que abrirle los ojos y decirles la verdad habría que decirle a la gente como llegó Marta Rollo Pacheco esa policía es falsa no está para ayudar a Veracruz si el PRD hubiera querido que el distrito cambiara hubiera lanzado un verdadero candidato un contendiente real también el PRI si ellos hubiesen querido ganar el distrito había personas diferentes con más trayectoria con más trabajo que Ernesto Cuevas Morena pues es viene colgada únicamente de las dos franquitas ¿por qué no toqué a Hernández candanero? la gente sabe que no es el candidato de los ocho el puente de los trapiches él no lo hizo lo tuve que venir a hacer yo aquí lo digo abiertamente a través de mi gestión a través de una marcha de mi organización social gestionamos ese puente el de los trapiches cuando llegué al paso blanco y hablé con la gente al final el agente municipal lo único que reafirmó fueron mis palabras este puente se hizo él fuera esa manifestación después de esta manifestación se logró hacer ese camino está destrozado pero los puentes son humanos a través de la gestión la gente sabe que no fue al debate porque se iban a sacar sus trapiches al sol él busca fuego que tiene demandas multimillonarias él dejó problemas con el mercado el otro candidato Fred llevaba pruebas contundentes para que la gente se diera cuenta de quien es realmente Javier Hernández Hernández no hace falta hablar mucho de él en varias partes del distrito no existe la gente no lo conoce en las higueras llevaste Hernández que salga que salga que salga que salga a darles reciban despensas láminas dinero pintura reciban no es dinero de ellos es dinero de nosotros de lo que nos han robado en sus gestiones de lo que se han llevado los partidos políticos dinosaurios los viejos los que destruyeron a Veracruz y a México recibe lo que te vayan a dar y se íntegro hacia tu familia sal y vota por quien tú creas que es la diferencia Hernández Cananero únicamente busca el pueblo busca llegar a la diputación local también tuvo una campaña millonaria creo que más incluso que la de Ernesto Puebla demasiados espectaculares demasiadas camionetas perifoneando mucha gente comprando votos y trabajando pero no va a ganar para mí él no es el adversario a vencer porque sobre todo la cabecera distrital Misantra sabe la clase de persona que es yo creo que Misantra sabe que existen más apellidos que los cananeros que existen más actores políticos que existen jóvenes que queremos luchar por nuestro pueblo y no le debemos dar poder a aquellos que ya lo tuvieron y nos quedaron mal yo cierro únicamente pidiéndole a todos el distrito 8 un voto de confianza yo soy realmente distinto te pido un voto de confianza el 5 de junio 5 minutos regálame de tu tiempo para salir a votar y te prometo que serán dos años de verdadero trabajo quiero recordarles que no son los partidos gigantes entre comillas los que ganan la vez pasada el diputado federal ganó con 24 mil votos del trigo y 7 mil del verde 31 mil votos pero también hubo 26 mil personas que votaron por partidos pequeños uno de ellos el frente carmenista que su dirigente tiene razón la pobreza nos la han impuesto el gobierno nunca va a combatir la pobreza porque les conviene la pobreza es el principal aliado de Ernesto Puevas por ejemplo o de Candanero porque con una despensa llegan y compran la necesidad compran a la gente porque la necesitan pero no ganan por ser gigantes más casi el 80% de las personas votaron en contra pero el triunfo no se nos dan esos 32 mil personas que votaron por ellos la elección pasada votaron 82 mil personas una lista nominal de 183 mil 101 mil personas no salieron a votar fueron ellos quienes vendieron el triunfo al PRI se está presupuestando que puede ser una elección en abstinencia histórica no hubo difusión es lo que les conviene salgamos distrito 8 a hacer valer nuestro voto no es cierto que valemos igual ante la ley robamos un pan porque no tenemos para comer y nos meten a la cárcel nuestros gobernantes roban millones y no les pasa nada pero yo te digo a todos los ciudadanos del distrito 8 el día 5 de junio el más humilde del distrito 8 vale lo mismo que Fidel Herrera vale lo mismo que Duacho vale lo mismo que cualquier yunes por eso ese día sale a cargar a tus hijos a abrazarte a darte un beso cuando están en el poder ya no te abren ya no te reciben ya no existen pero ese día te buscan porque ese día el voto de todos vale por uno ni siquiera el voto de Peña Nieto vale por dos vale por uno salgan a votar si estamos indignados de como estamos salgamos a castigarlos regálame un voto cada voto va a contar y te prometo que pasando dos años no te vas a arrepentir ya no vas a tener una gestión en la que digas con grosería recordando al diputado nunca vino no hizo nada nos engañó castigalos todo el dinero que han invertido en la campaña es problema de ellos que lo paguen como ellos puedan que no lo paguen con el dinero del congreso ayúdame a que el dinero del congreso que las gestiones de todas las secretarías del estado llegue a donde tienen que llegar que se destine a las necesidades de nuestro distrito es lo último que yo le puedo decir al electorado mi compromiso es real comprometanse conmigo también los que me están ayudando entren a mi red social y dejen compartir a esta entrevista a todos los videos a todo lo que estamos subiendo y realmente los felicito por ser un medio abierto en el que puedo hablar y puedo decir las cosas como son Veracruz necesita más gente como ustedes que estén dispuestos a pasar mensajes reales eso necesitamos yo voy a legislar a favor de que se les proteja a todos los reporteros de que si alguien atenta contra la integridad física o la vida de un reportero todo el peso de la ley caiga sobre ellos porque en los medios está el poder de difundir la verdad y de que Veracruz vuelva a ser ese que todos conocimos muchas gracias finalmente en Perú sale una inquietud más el día del debate retas abiertamente a nuestros pueblos a hacerse la prueba de la antidote mi pregunta es ¿por qué retarlo a dicha prueba? mira yo aquí no voy a hacer un señalamiento directo nunca he hecho un señalamiento directo vamos a olvidarnos del por qué reto al antidote las razones son obvias aquel que va a legislar tiene que estar limpio de mente y de cuerpo tiene que estar sano una adicción quiebra a cualquier negocio no hay negocio que aguante a un adicto tampoco tampoco hay municipio que aguante a un adicto no hay congreso que aguante a un adicto mientras más dinero tengan más van a gastar es una enfermedad que destruye familias pero que también puede destruir a un municipio la saca yo únicamente lo hice porque como deportista fui un deportista limpio muchas veces no tuve para comer y aún así enfrenté a gigantes del adictismo y les gané porque como veracruzano tengo un corazón guerrero entrené como nadie para poder ganar a todos aquellos que llevaban más años que yo y les gané entrené por eso a competir porque sabía que podía dar competencia podemos incluso ganar esta entrevista es clave si hoy la gente se decide vamos a ganar el 5 de junio lo reté a un antidorpi no hay el reto fue para todos los candidatos candanero no estaba por ahí aprovecho para los que creen que candanero es una opción no asistir al debate demuestra el compromiso con el electorado no asistir a donde vas a difundir tus propuestas demuestra el compromiso con el electorado nulo totalmente tuvo miedo reté al antidorpi por lo mismo estemos listos los demás aceptaron por ahí Ernesto Cuevas dijo que no mejor habló de un calentamiento global después aceptó se fue muy molesto se fue enojado yo sé que no se lo va a hacer yo sé que no se lo va a hacer pero le quiero comentar algo cuando una persona está limpia de inmediato acepta cuando te tocan un punto en el que estás mal la mente se opusca y no piensa porque él pudo haber desde el principio respondido pudo haber dicho si acepto e irse y no se lo iba a hacer se escondía y no se lo iba a hacer lo agarré en bajada lo agarré en un punto débil en algo que lacera nuestra sociedad tenemos que combatir las sustancias prohibidas combatiéndolas combatimos directamente la inseguridad y no tenemos que hacer una guerra contra la neutral tenemos que implementar proyectos que impulsen el deporte la cultura para que nuestros jóvenes se alejen de eso vamos a limpiar a nuestros jóvenes que no sea una persona que tenga que ver con esto en el consumo en el puro consumo ya eres parte del problema no vas a combatir algo cuando eres parte de él es por eso que decidí hablar del antiguo candidato no me resta más que agradecerte tu espacio este ten la seguridad que aquí les damos total libertad es de lo que hemos luchado siempre desde que usted con todo el futuro el cual este año cumple 10 años felicidades de verdad agradecida con tu presencia las puertas están abiertas para todos no es nada más para uno con o sin recursos aquí les damos el espacio yo les agradezco realmente la entrevista y nuevamente volver a lo mismo yo los felicito por ser un medio abierto es algo que necesitamos es algo que necesitamos y yo de ganar me compromiso con ustedes con todos los medios con todos los reporteros a que dentro del congreso tendrán un amigo que lo defina es necesario que haya alguien que vea hacia todos hacia todos los ciudadanos del distrito que no vamos a discriminar a los que ya tienen porque también los que tienen son fuentes de ingresos hay que impulsar el comercio hay que impulsar a las empresas hay que impulsar todo lo que signifique un empleo un trabajo la estabilidad de una casa por ahí se me olvidó mencionar un tema lo puedo tocar rápido tenemos un ingenio en la concepción ingenio de la concha abandonado con 200 millones de pesos se podría echar a andar un ingenio que da empleo directo e indirecto a más de 1600 familias 7 municipios están sufriendo por el cierre de este ingenio la concepción está muriendo se está convirtiendo en un pueblo fantástico yo quisiera llamar a todo el distrito que analice cuántos millones de pesos costaron estas campañas había dinero para reactivar ese ingenio por ahí llegó un personaje una vez en una campaña del PRI a decir te lo firmo y te lo cumplo les firmó la reapertura yo no puedo asegurar volver a aperturar el ingenio pero cuando realmente queremos solucionar los problemas de un distrito se investiga yo no voy a legislar para abrir el ingenio voy a legislar para traer uno nuevo yo investigué que hay países con alto alto consumo embruzantes pero con una producción nula un ejemplo Rusia que tiene convenios con la India y con Cuba con la India hizo un convenio multimillonario de más de 500 millones de euros no de pesos a través de la legislación se puede viajar a esos países para buscar hacer convenios para ellos sería súper interesante saber que existe una comunidad donde hay caña de la mejor calidad de primer nivel a un costo económico manos de obra para nosotros bien pagadas pero como ellos traen moneda extranjera barata barata a nosotros no nos debe importar eso nos debe importar que el ingenio vuelva a trabajar que vuelva a haber esos 1.600 empleos 7 municipios beneficiados yo desde aquí le mando ese mensaje a esos 7 municipios si yo soy diputado local yo sí voy a legislar y voy a luchar a través barra de la redundancia de la lucha social para que esto se pueda hacer o lo reabrimos o nos vamos a otro país donde no exista la corrupción de este lugar donde no lo dejan abrir porque hay otros ingenios que están bloqueando la reapertura por lo mismo por la calidad del azúcar les conviene que se las lleven a ellos pero a nivel internacional ya no se podría bloquear ese ingenio se puede volver a abrir un ingenio nuevo moderno potente internacional que nos pueda volver a impulsar toda esa zona que la economía de esos 7 municipios vuelva a florecer ¿qué municipios son los que beneficiarían? se beneficia se beneficia la columna la columna Quilotepe Tepetlán Miaguetlán Naulimbo Acatlán Actopan y son más hay municipios que no pertenecen al distrito pero que por su zona geográfica también a Torocero se beneficia que por su zona geográfica les conviene llevar la caña a ese lugar les queda más cerca les es más económico si logramos traer un ingenio moderno beneficiaremos a muchas más personas a muchas más personas por ahí también hay otras cosas que se pueden hacer con el azúcar muchas cosas con la caña no nos debemos de cerrar a solamente un objetivo o a una manera de trabajar nuestro campo si gano también iré a Colombia para saber por qué su café vale cómo se terminará una roya porque ellos si tienen recursos importantes a través de su campo y nosotros no los tenemos tenemos los cíticos tenemos muchas cosas vivimos en un estado lleno de riquezas pues no se reflejan no hay riqueza hay pobreza cada vez hay más desastre yo mi esposa es ingeniera de biotecnología las madres las mujeres del distrito son muy importantes en nuestro gobierno nuestro candidato gobernador Pico si él gana va a llevar a finanzas a Cedesol a todo lo más importante de las mujeres son las mujeres las que cuando el hombre se queda sin trabajo y no tenemos dinero tienen el guardadito son las mejores administradoras mi esposa es quien me dijo de investigar para abrir el ingenio es quien me habló de los biodigestores es quien me habló de la creación de invernaderos para las localidades alejadas que no tienen para comer la despensa que les lleva la más cara de su vida de dos años de cuatro de seis pero se pueden legislar pequeños invernaderos donde ellos puedan producir sus alimentos para que el hambre se combata de frente de raíz que tengan lo básico mi esposa fue mención no modifica en la universidad politécnica de pueblo con tres hijos se levantaba a las cinco de la mañana para preparar a sus tres hijos para llevarlos a la escuela de ahí se iba a ir a la escuela llegaba y le daba de comer a sus tres hijos los atendía hacía sus tareas empezaba a las ocho a estudiar muchas veces dormía a las dos a las tres y despertaba a las cinco y fue mención no modifica la mejor de todas las ingenierías porque es una madre que quería salir adelante un futuro mejor para sus hijos ella va a legislar conmigo tengo al lado bien dice que detrás de cada gran hombre debe de haber una gran mujer tengo una mujer al lado que me va a ayudar con ideas con modernidad con ciencia con tecnología para que nuestro campo resurga el campo veracruzano es el mejor de todo el país yo conozco todo el país pueblo por pueblo a través de mis negocios la gente de Chihuahua a los menonitas que son potencia económica mundial que cuando sales de Chihuahua y llegas a la zona de los menonitas en Portempo parece que saliste a otro país me han dicho es increíble que haya pobreza en Veracruz todo veracruzano debería de ser si no millonario de clase media porque vive en riqueza y no la han explotado y no es que no la hayamos explotado ellos no conocen a los campesinos veracruzanos a los que salen de sol a sol a los que dejan las manos adentro de su campo los que no tienen miedo a salir a la hora que sea para trabajar el veracruzano y el campesino es guerrero en todos los rubros en el deporte en la cultura en la sociedad en el campo en el trabajo somos los que estamos decididos a trabajar de sol a sol no paramos necesitamos que este campo resurja vivimos en un distrito prácticamente rural el campo es riqueza no es pobreza ayúdenme a llegar para que esto sea posible yo nací en un lugar de campo escuché hablar de riquezas a través del café y solo he visto pobreza pero si investigamos cada fruto cada tipo de cultivo que tenemos en veracruzano en otro estado o en otro país significa riqueza y aquí solamente significa pobreza algo se ha hecho mal hemos creído siempre en los mismos crean en mí distrito 8 cree en mí darle la oportunidad de hacer las cosas de manera correcta yo no me voy a robar un solo peso eso me lo dijo mi esposa no te lleves nada quita de la mente del veracruzano esa frase que ha lacerado y destruido Veracruz ya que roben pero que hagan no se deben de robar nada y eso puede empezar si hoy el 5 de junio le dan el triunfo a un candidato que no gastó en su campaña que caminó que luchó que aportó de su bolsa que no pidió dinero prestado para esta campaña demostrémosle a todos esos partidos que sin regalar y sin tirar el dinero de los veracruzanos se puede ganar una elección no hace falta dilapidar el dinero del veracruzano tirarlo a la basura es como quemarlo todas esas lonas se tendrán que quemar yo solamente coloqué 300 lonas en 18 municipios yo los invito a que traten de contar las que hay del gallo las balas por lo menos habrá 5 mil por lo menos saquen la cuenta de cuánto gustó si ustedes me llevan a ganar el dinero del congreso se invertirá en el distrito 8 no se invertirá en pagarle a padrinos políticos cierro diciéndole al pueblo apadríname tu pueblo sean mis padrinos políticos que me deba yo a la gente de los 18 municipios del distrito 8 que no le deba nada a ningún político que dé un puesto mayor que se los deba a ustedes para que las cosas se puedan hacer muchísimas gracias por la entrevista y te reitero están las puertas de Totonacapan abiertas para lo que venga más adelante claro que sí muchas gracias por la entrevista el Totonacapan.com diario digital y televisión por internet innovando la manera de hacer noticia dale click